Tren de Dos Bocas sale el doble de caro que la refinería. El tren con el que se planea conectar a la refinería de Dos Bocas Tabasco con la red ferroviaria nacional va a costar casi el doble que el complejo inaugurado el 2 de julio. Las autoridades han dado a conocer que estiman que construir, dar mantenimiento por 30 años y operar 93 kilómetros de vías férreas que unirán a la nueva refinería con la red para desalojar la producción del complejo a la zona sureste y centro del país va a costar 788.906 millones de pesos. Mientras que la construcción, operación y mantenimiento de la refinería durante 20 años requerirá una inversión de 420.000 millones de pesos considerando las últimas cifras dadas a conocer por la Secretaría de Energía, lo que significa que el tren de Dos Bocas requerirá casi el doble de recursos que el complejo refinador.